Hola comunidad de emprendedores, en el video del día de hoy voy a solicitar tu ayuda para denunciar a una empresa estafadora dentro de la plataforma de Alibaba. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. El día de hoy estoy realizando un nuevo formato de video donde estoy denunciando a una empresa que ha estafado, a una empresa china que ha estafado a un emprendedor, a una empresa peruana aquí en el Perú. Lamentablemente esta empresa peruana recibió una mala asesoría de una persona X, disculpen no puedo mencionar el nombre, y lamentablemente esta empresa realizó el pago total fuera de la plataforma Alibaba, es decir sin utilizar el Trey Assurance, y esta empresa no ha enviado el producto que ellos han comprado y ya dejó de responder. Entonces, en el video del día de hoy es una primera parte de una estrategia para poder ayudar a este emprendedor a recuperar su dinero de esta empresa estafadora. Así que el nombre de esta empresa es Genan Lilum Machinery Equipment Code. Les voy a dejar el enlace para que ustedes tengan cuidado y recuerden que esta información no solo sirve para Perú, sino para diversos países, y es bueno que tengan en cuenta toda esta información. Ahora, nosotros podemos ver que esta empresa tiene recién un año dentro de la plataforma Alibaba. Lo que siempre les menciono, verifiquen la cantidad de años que tiene. Ahora, si tiene un año no significa que todas esas empresas te van a estafar, pero debemos tener mucho cuidado. Ahora, si esta empresa te ofrece Trey Assurance, es importante que utilicemos nosotros ese sistema para reducir el riesgo. Además de ello, puedo ver que dentro de su publicación indica que tiene más de 20 años y es una empresa manufacturera. Pero si nosotros nos vamos a verificar la información que nosotros vemos en Alibaba, podemos ver que es una empresa trading. Correcto, que es una empresa trading, más no, es una empresa manufacturera y la empresa se ha creado en abril del 2, perdón, el 11 de abril del 2021. Si no confían en la información que nos aparece en la plataforma Alibaba, les he mostrado un video donde yo puedo utilizar una plataforma del gobierno chino, donde voy a obtener toda la información de esta empresa. Disculpen, en este momento lo ven en chino, pero pueden utilizar el Google Traductor y el video se los voy a dejar en la caja de descripción. Entonces, recuerden que si ustedes no pagan o si su proveedor se niega a ofrecerles la cobertura de Trey Assurance, nosotros podemos asistir al centro de reclamos de Alibaba y denunciar a este proveedor que se rehúsa ofrecernos esta cobertura. Y ahora, Mali, ¿qué sucede? En caso como este proveedor que ya realizó el pago, no queda otra opción más que realizar un reporte de una transacción fuera de Trey Assurance. Lamentablemente, el porcentaje de éxito de este tipo de reclamos es muy, muy bajo, porque Alibaba va a tener que corroborar toda la información y esto puede tomar mucho tiempo y en muchos casos va a ser negativo para el importador. Así que, por favor, tengan en cuenta las recomendaciones que les estoy brindando el día de hoy y no se olviden de denunciar y compartir esta empresa para evitar que cualquier otra empresa, cualquier otro emprendedor en cualquier parte del mundo sea estafado por esta empresa. Aquí ustedes pueden verificar los datos de la empresa y pueden verificar el nombre del representante legal porque puede crear otra empresa. Así que tengan mucho cuidado y nuevamente no se olviden de compartir esta información. Gracias.